Ya llegó la Navidad, qué feliz se siente el alma Vamos todos a cantar, pa-la-la-la-la-la-la-la Vamos todos a reír, pa-la-la-la-la-la-la-la Tienen reyes y pastores, pa-la-la-la-la-la-la-la Adorar al tierno niño, pa-la-la-la-la-la-la-la-la Vamos todos a cantar, pa-la-la-la-la-la-la-la Vamos todos a reír, pa-la-la-la-la-la-la-la-la Ya llegó la Navidad, qué feliz se siente el alma Vamos todos a cantar, pa-la-la-la-la-la-la-la Vamos todos a reír, pa-la-la-la-la-la-la-la Tiene reyes y pastores, pa-la-la-la-la-la-la-la A curar al tierno niño, pa-la-la-la-la-la-la-la-la Vamos todos a cantar, pa-la-la-la-la-la-la-la Vamos todos a reír, pa-la-la-la-la-la-la-la-la Ya llegó la Navidad, qué feliz se siente el alma Vamos todos a cantar, pa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la a cantar. Vamos todos a reír. Ya llegó la Navidad. Qué feliz se siente el alma. Vamos todos a cantar. Vamos todos a reír. Vamos todos a reír. Tienen reyes y pastores. Adorar al abierto al niño. Vamos todos a cantar. Vamos todos a reír.